El dirigente panista en el estado, Juan Francisco Aguilar Hernández, hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales de San Luis Potosí para que coordinen esfuerzos y enfrenten con decisión a la delincuencia, pues la inseguridad creció en los últimos días de manera preocupante. Consideró que ante el confinamiento que se vive, es responsabilidad de la autoridad y se deben fortalecer las medidas de seguridad implementando políticas públicas en materia de prevención del delito. También es necesaria la coordinación del estado con los municipios de la entidad, debido a que las familias se encuentran en sus hogares y aquellos que salen a trabajar se ven desprotegidos ante la poca afluencia de personas en la vía pública. Ante las cifras que colocan a San Luis Potosí en el noveno sitio y a la capital potosina en el octavo de feminicidios, es evidente la omisión en que están actuando en el tema. Consideró urgente que las autoridades se interesen en los temas prioritarios. En el noveno sitio y a la capital en el octavo en feminicidios, es elocuente la omisión con la que están actuando en el tema. Es urgente que se interesen en los temas prioritarios, porque de lo contrario las y los potosinos seguirán padeciendo las consecuencias. Aguilar Hernández advirtió que es un error del regidor capitalino Alfredo Luján vio negar las cifras y declarar en los medios de comunicación que todo marcha bien en el tema de seguridad, pues la responsabilidad de las autoridades es aceptar primero la situación y posteriormente trabajar de manera responsable en la solución del problema. Consideró que ante la crisis de salud y económica que sufre el país por la contingencia que se está viviendo por el COVID-19, surgen efectos como la economía, el desempleo y por consiguiente la inseguridad que va en aumento. Ante la crisis de salud y económica que sufre el país por la contingencia que se está viviendo por el COVID-19, uno de los problemas secundarios es la economía, el desempleo o por consiguiente la seguridad que van a ir en aumento como se está dando esta última semana, por lo que es importante que el gobierno del estado y los municipios establezcan una estrategia clara que responda a las y los potosinos y de resultados tangibles que permitan a los ciudadanos sentirse protegidos. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.